Fede Fruta En el estudio, preocupación, esa es la sensación que ha primado durante todos estos días, desde el viernes pasado, día en que los trabajadores portuarios de San Antonio decidieron irse a paro, han sido bastante claros los exportadores de fruta en decir que un millón y medio de cajas de fruta se podrían perder semanalmente debido a esta paralización y la cifra aumenta cada vez que se acerca. El mes de febrero, ya que ahí es el pic de exportación para la fruta en nuestro país. Queremos conocer cómo se ha visto afectado este sector y es por eso que me encuentro en este minuto con Cristian Allende, presidente de Fede Fruta, que le agradecemos por estar con nosotros mañana en directo. Cristian, usted ha sido bastante claro, le ha pedido al gobierno que entregue una pronta solución ya que usted dice que los usuarios no deberían pagar de cierta manera algo que no les corresponde ya que ustedes son usuarios del puerto. ¿Cuál es el mensaje al gobierno? Exactamente. El problema es que hoy día se llama paro portuario cuando nosotros estamos en un 15% recién de las exportaciones de fruta y se ven afectados más de 800.000 personas que son los trabajadores agrícolas y los empresarios y pequeños empresarios productores de fruta y de otros productos también. Entonces, nosotros estamos, digamos, hoy día somos como el jamón del sándwich, somos los usuarios, pero no podemos ni decidir cómo mejorar los pedidos que tienen hoy día los sindicatos, ni tampoco lo que decide el gobierno o los dueños de los puertos. Entonces, nosotros hoy día estamos pidiéndole por favor a los sindicatos y al gobierno que dialoguen lo más rápido posible, ya que como tú explicabas, semanalmente por el puerto de San Antonio en esta época se exportan un millón y medio de cajas y cada semana que avanza, porque nosotros vamos aumentando las cosechas, se va haciendo mayor ese número. Usted dice, claro, ahora son un millón y medio de cajas, ¿de cuánto podríamos estar hablando semanalmente, por ejemplo, en febrero? Ahí ya sería caótico, en febrero y marzo exportamos más o menos 6 millones de cajas semanales por el puerto de San Antonio. En Chile el año pasado se exportaron 280 millones de cajas, de las cuales el 90% salen entre los meses de febrero, marzo y abril. Así es que cada semana va siendo más caótico, porque todo esto produce problemas con los transportes, los transportistas también, digamos, ayer están llamando también al diálogo rápido, empiezan a producirse tacos, eventualmente esta fruta tiene que o esperar o postergarse o trasladarse hacia otros puertos. También nosotros les pedimos, este año ustedes saben, tuvimos una tremenda helada en primavera y eso afectó la fruta que estamos cosechando en esta época, tenemos el 50% solamente de la fruta, por lo tanto las pérdidas que ya están teniendo los agricultores por la helada fueron grandes y ahora si además nos vemos afectados por este paro portuario, de verdad puede haber mucha gente que puede ir a la quiebra. Ustedes han tenido que dirigir de cierta manera algunas exportaciones, pero dicen que han tenido problemas en el puerto, por ejemplo, de Valparaíso. Claro, lo que pasa es que en el caso de San Antonio, que es un puerto más grande, el puerto más grande, hay barcos que por su tamaño solamente pueden llegar a San Antonio y el hecho de estar cerrado San Antonio, esos barcos se han tenido que ir, digamos, de nuevo a sus países y esa fruta la hemos tenido que redistinar o al Paraíso o a Coquimbo y a barcos menores y están hoy día teniendo que hacer mucho de ellos, escala en Panamá, donde ahí tienen que cambiar los contenedores a otros barcos y eso tiene mayor costo y un timing de por lo menos 5 a 7 días más larga la llegada, por ejemplo, a Europa. También preguntarle, porque ayer conversamos con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, y él nos decía que, primero que todo, criticó el hecho de que los trabajadores se fueran a paros justamente en esta fecha y decía que los diversos paros que han habido en el país le quitan credibilidad al sector exportador. ¿Cree usted que la imagen del país está en riesgo con estos paros? No hay duda que cada día, digamos, este tipo de cosas van perjudicando la credibilidad de Chile. Hemos venido creciendo los últimos años de forma importante y esto que Chile hoy día se debe transformar y se ha ido transformando en un país exportador de todo tipo de productos menma nuestra credibilidad. Nosotros hoy día las exportaciones que son de fruta, de carne, de vino, de semillas, forestales, son muchas las cosas. Nosotros tenemos compromiso con los consumidores en distintas partes del mundo. Entonces cuando un consumidor en China, en Estados Unidos o en Europa va a comer carne o va a comer fruta o vino chileno, ya es parte de su dieta. Entonces es como lo mismo nosotros cuando queremos comer piña, banana o carne que importamos de distintos países. No la hay. El consumidor se afecta en su dieta diaria que está acostumbrado a comer. Perfecto. Le agradecemos entonces por este contacto. Bueno, Germán, Paola, sin duda un tema en desarrollo. Quedamos atentos ya que recordemos que en el día de ayer para la noche estaban agendadas dos reuniones en La Moneda. Una que convocó el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, con las diversas autoridades del sector. Y otra a las nueve y media que había sido convocada por el presidente de la República con el ministro de Agricultura también. Así que bueno, vamos a estar sin duda pendientes de las principales conclusiones de esa reunión que sin duda apuntan a una mesa de diálogo entre los trabajadores portuarios y el gobierno. Así que nos quedamos muy atentos a todo lo que ocurra en el día de hoy. Van a seguir, Beatriz, muy atentos. Los agricultores que están o se pueden ver afectados. Así que vamos a ver qué resoluciones se toman durante las próximas horas. Nos vemos más adelante, Beatriz. Cualquier cosa tú nos avisas y nos llamas. Nos vemos. Buenos días. Chau.